Los incendios en maleza seca pueden consumir varios kilómetros en cuestión de segundos. La intervención del Cuerpo de Bomberos ha sido vital para evitar que éste destruya más zonas donde sea difícil controlar. Nuestras cifras registradas de incendios forestales de este año son 50. El año pasado tuvimos 15, quiere decir que hubo un incremento de 35 incendios más en incendios forestales. Estamos afectando también diversos cultivos, estamos afectando mantos acuíferos, estamos afectando también la parte de las reservas. Hemos tenido una alza en la parte estadística y el esfuerzo de nuestro equipo se está triplicando. El ministro de Gobernación dio a conocer que para este 2022 los incendios han aumentado en comparación al año pasado. Desde el 1 de enero al 14 de febrero de este año, solo con incendios de maleza seca hemos tenido 399. El año pasado fueron 120, quiere decir que hubo un incremento de 279 incendios en maleza seca. En algunos casos los incendios también cobran vidas humanas en viviendas. También sucede lo mismo con incendios estructurales. Este año llevamos a la fecha 106 y el 2021 fueron 80. Hubo un incremento de 26 incendios estructurales. Incendios provocados por cortocircuitos hemos tenido 19, el año pasado tuvimos 6, hubo un incremento de 13. Es importante hacer inspecciones en las conexiones eléctricas de nuestro hogar y de nuestros lugares de trabajo. También este tipo de hechos puede darse en vehículos, por lo que se debe de tener mayor precaución. También se han atendido 44 incendios en vehículos. El año pasado tuvimos 63. Aquí hubo una reducción del 19%. Y es que, según las autoridades, los incendios forestales destruyen la fauna y flora, y alterando el ecosistema, por lo que la población debe cuidar más el medio ambiente. Rodrigo Vélez, TCS Noticias. 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 Gracias por ver el video.